Haciendo fuerte ruido, Juané, un minuto, ¡Casa Bávido en ruido! ¡Casa Bávido en ruido, Juané! Haciendo fuerte ruido, Juané, un minuto, ¡Casa Bávido en ruido! Haciendo fuerte ruido, Juané, un minuto, ¡Casa Bávido en ruido, Juané! Haciendo fuerte ruido, Juané, un minuto, ¡Casa Bávido en ruido, Juané! Haciendo fuerte ruido, Juané, un minuto, ¡Casa Bávido en ruido, Juané, un minuto, ¡Casa Bávido en ruido, Juané! Haciendo fuerte ruido, Juané, un minuto, ¡Casa Bávido en ruido, Juané! Haciendo fuerte ruido, Juané, un minuto, ¡Casa Bávido en ruido, Juané! Haciendo fuerte ruido, Juané, un minuto, ¡Casa Bávido en ruido, Juané! Haciendo fuerte ruido, Juané, un minuto, ¡Casa Bávido en ruido, Juané! Que el sabor no deja en esta Es rap para mi que siempre, y siempre me jura Yo voy a hacer finta y te juro soy un crack En el mes, en cambio yo soy la noca del rap Yo de loco en el fuerte Para mi gente es la que pase el siguiente Sé que este me trae el casino Que manda suerte y mi hijo de ti parece un rabino La secacha, la más buena mujer Chacá, el bajo la bombacha, el carro es cucaracha Yo voy a hacer finta y te juro saco la improvisación Para mi mentalidad yo soy un damate Lo bajo, porque en realidad soy el de arte Para mi mentalidad loco sos basura, que decís Si yo estuve primero en la cultura Yo tuve el sueño que vendía Me parece que te voy a enseñar, soy el mesías Yo, 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 Juané Respeto hermano, fuerte aplauso Y yo, ¿cuánto le gustó esta batalla hermano? Fuerte aplauso por estos dos MCs A mi me pareció tremenda Eso Más fuerte loco Y un aplauso por estas dos bestias en el escenario Que mal Hey chicos, uno de cada lado por favor Porque vamos a ver quien ganó La gente me ayuda a la cuenta de 3 2 1 Se la lleva legual Fuerte el aplauso Aplausos Aplausos